La Caja Costarricense Seguro Social va implementando en todos los hospitales y las áreas de salud de la región Brunca el Expediente Digital Único en Salud, más conocido como ELEDOS. Ese sistema ya se utiliza en los 71 evais que existen en la zona, que pertenecen a las seis áreas de salud de Pérez Celedón, Buenos Aires, Golfito, Corredores, Osa y Cotobrus, además en los diferentes hospitales. Bueno, por lo menos de la región, que es la parte que me corresponde a mí, ya está implementado en las seis áreas de salud, o sea, todos los evais, los 71 evais que tenemos en la región Brunca trabajan con ELEDOS, en el Hospital Tomás Casas, en el Hospital Ciudad Neyli, en el Hospital de Golfito, en el Hospital de San Vito ya trabajan con Expediente Digital. De hecho, ellos también trabajan en la consulta externa, en la parte digital también. En el caso de la nueva área de emergencias del Hospital Escalante Pradilla ya se implementó. Realmente pues es una labor importantísima este porque es el hospital, actualmente el hospital más grande que se inicia con el servicio de emergencias en EDUS. Prácticamente son 70 computadoras, 70 usuarios simultáneamente utilizando el Expediente Digital Único en Salud. En este momento tenemos 13 consultorios, laborando con EDUS, una sala de asmáticos, observación, trabajando todos con el Expediente Digital Único en Salud. En lo que respecta al hospital en sí, no se implementa aún. La idea es ir por etapas. Por la parte hospitalaria no. Consulta externa, pues esperamos que en el mes de diciembre ya empecemos con las primeras consultas a nivel digital, pero en la parte de urgencias es la primera que, la primera parte del hospital. ¿Esto qué viene a facilitar, doctor? ¿Qué manejo? Bueno, es bastante realmente. Los beneficios que tiene el usuario es que ya no tenemos que estar investigando, como se decía antes, qué padecían los pacientes o qué medicamentos tomaban, porque ya eso es una base de datos que se regula a nivel nacional. Entonces, si un paciente fue, consultó ayer el Limón y reconsulta hoy en el Escalante Pradilla, en el Escalante Pradilla podemos ver exactamente qué fue la atención y qué medicamento y qué tratamiento se le dio en el hospital, en alguno de los centros de Limón. Entonces, realmente sí tiene mucha importancia para el usuario. La implementación de este módulo de emergencia permite mejorar la calidad y la oportunidad de la atención. El médico tratante tiene a su disposición información del paciente, sus consultas, sus padecimientos, sus exámenes de laboratorio, los medicamentos que se le han prescrito en otros niveles de atención para una mejor toma de decisiones. Vamos a ser mucho más ágiles, pues ahora vamos a tener una etapa de aprendizaje de todos, ¿verdad? Pero ya cuando estemos maduros, que se espera más o menos que en un mes, mientras que utilizamos la Torre Nueva y el expediente digital, realmente vamos a ser mucho más ágiles. La documentación de los pacientes, la información de los pacientes ya va a estar inmersa en el mismo expediente, entonces para el paciente va a ser mucho más expedita su atención. La meta de la CAE costarricense de Seguro Social es que al concluir el 2018, los diferentes módulos estén funcionando en su totalidad en los hospitales, es decir, en los 29 centros hospitalarios que tiene la institución, distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional.